Música Ahora que cada uno pasará un nuevo ciclo de sus vidas, donde darán comienzo a la enseñanza media, deberán ir adquiriendo grados crecientes de autonomía y tendrán que tomar decisiones. Estimados jóvenes y señoritas, solo existe el esfuerzo y la perseverancia en lo que ustedes desean y anhelan. No renuncien nunca a sus ideales y siempre luchen por lo que es justo. Música Sin duda la vida le regaló la posibilidad de conocerlos. ¿Pero quiénes son ustedes? Son niños y niñas amorosos e inteligentes. Compañeros queridos, no olvidemos el significado de ser niños y la pureza que conlleva. Disfrutemos, aprovechemos nuestra vida, veamos más allá en un primero medio, más allá en un cuarto medio, volvemos mucho más alto, esforzémonos por crear metas y adaptar cumplirlas. Música Es precioso realmente, principalmente a todos los profesores, profesor Mozart, señorita Nancy, señorita, a todos porque de verdad han sido unos profesores increíbles. ¿Qué te parecieron los premios? Bueno, el de primer lugar en rendimiento ya me lo habían dicho, pero el de Espíritu Capitán Ábalos no me lo esperaba, la verdad. Música Un mensaje en algo que te da la gracia en estos nueve años, ¿alguien? A mi padre por apoyarme en estos años, que siempre me ayudaron en todo. Música Me pareció emotivo, importante para mí, estoy feliz. ¿Alguien quiere darle la gracia en estos tiempos? A todos los profesores, porque siempre ando con un cariño distinto a lo que me he dado cuenta los demás colegios, pues, te dan apoyo y todo eso. Música Le doy gracias al colegio porque hizo muchas cosas por él, la enseñanza, muchas cosas bonitas que él aprendió, así también como yo. Yo también estudié acá, tengo más hijos acá, y lindo. Estuvo muy hermosa la graduación. Música Muy emocionado, me hace recordar mi infancia cuando me gradué de octavo, muy emotiva, el acto, el folclor que hubo en el colegio, el profesor con su simpatía, no, muy bueno. Música Todo lo que aprendieron acá lo puedan desarrollar afuera y logren todos los objetivos que se planteen en la vida. Música Agradecerle a cada uno de los funcionarios del establecimiento por todo lo que han hecho en estos años, por la trayectoria escolar de nuestros estudiantes, siempre con el foco formativo pedagógico, por el amor que entregan día a día, y sentimos una satisfacción tremenda por la tarea cumplida. No puedo dejar de mencionar el discurso de las dos estudiantes, muy emotivo, el discurso de la profesora también. En ningún momento dejamos de escucharlo, porque todo lo que dijo fue desde el corazón. También agradezco a los apoderados de octavo básico por el lindo presente que se le hizo a la escuela. No solamente premiamos la trayectoria, nosotros como establecimiento también tenemos seis categorías y le damos mucha importancia, que es mejor asistencia, mejor rendimiento, espíritu de superación, espíritu capitán Ábalos, mejor compañero. Y también destacamos todos los años a un apoderado o apoderada que se ha comprometido con la tarea educativa de su hijo y del curso en general.